Bueno, Guila es un sobrenombre que obtuve de chiquito, que me lo dijo mi hermano, en su momento no le salía Gonzalo y salió Guila. Y bueno, la abundancia y la variedad viene de la mano de Moncholo Padre, digamos, que era de buen comer. Él decía, lo que se gasta en comida no se gasta en remedio. Y es medio como una filosofía que me quedó, ¿viste? Y bueno, en honor a la familia, digamos, hemos puesto este nombre, hemos dejado de estar con la marca La China. Las comidas son todas las mismas y es más, estamos trabajando con las chicas de la cocina y los chicos de marketing para ir implementándole otro tipo de variedad también, digamos, dentro de lo que ya tenemos. Siempre es muy exigente el San Carlino a la hora de comer. Tenemos una mentalidad piamontesa, mucho y barato. Y sí, obviamente. Eso se puede jugar cuando vos tenés una idea clara del mercado, pero a los cambios continuos que tenemos, o sea, estamos corriendo atrás de los precios, atrás de las modificaciones. Siempre uno trata de jugar, trataba de jugar y en algunos casos con promociones como para atraer la gente y que conozca un poco tu bar. Pero bueno, hace un tiempo que se hace complicado, realmente, porque estamos encontrándole toda la semana los aumentos masivos que nos depara esta inflación. Y a veces no podés trasladar todos, algunos absorbés. Y la mayoría de los casos. Nosotros hacemos el café todas las mañanas de los gastronómicos, que por ahí la gente nos dice, vamos a la piazza, el amigo Rubén, y tomamos un café y charlamos. Y bueno, ese es el tema de fondo de lo que hablamos, que sí, nos comemos varios aumentos. O sea, hoy estamos pagando un kilo de lomo, 1.500 pesos, Freddy. Y es preocupante porque vos, en realidad, lo que tenés que hacer es ir jugando con esos precios y que la gente coma bien, disfrute la noche y no se vaya diciendo que es caro y que comió poco. Ante esto, bueno, elaboran múltiples estrategias, se trata de optimizar los recursos, y la gente puede disfrutar, Guila, ¿qué días y a partir de qué horarios? Mirá, nosotros trabajamos de jueves a domingo, del horario de 19 a 02 horas. Tenemos delivery también. Hemos potenciado mucho el delivery, más en lo que fue en la época de pandemia. Tenemos dos motos que, bueno, lo que tratamos de respetar es el horario y que la comida llegue caliente a la mesa. Y bueno, la verdad que vinimos laburando muy bien. Hemos, como vos dijiste, en una ciudad piamontesa hemos entrado relativamente bien. Obviamente, tratamos de perfeccionarnos día a día. Esto, la gastronomía es amplia, es muy amplia, y lo que te da es, por ahí, usar diferentes colectoras como para ir agrandando tu carta mes a mes. Y tiene la particularidad, Guila, de convocar a muchas familias. Vemos mucho grupo familiar que viene a cenar. Sí, sí, en su momento nosotros teníamos la sala kit, que era para los chicos, para que los padres jóvenes o no tan jóvenes, digamos, disfruten de la comida mientras el chico jugaba en el patio. Bueno, vino pandemia y lo que se hizo fue, por cuestiones de salud, se redujo ese espacio. Pero sí, lo que nosotros optamos es la familia y muchas mujeres, Freddy, últimamente vienen a disfrutar. Es un lugar por ahí muy cálido, muy tranquilo, se disfruta música, buena gastronomía. ¿Vienen como sus días las mujeres, jueves, viernes o cualquier día? Normalmente vienen los días viernes en grupos muy grandes. Ahora estoy casualmente armando con Silvina Lederos y con Cochi y su marido, el jueves 14, si no estoy equivocado, armar un jueves de salsa. Exactamente, hacer una noche de salsa, que vengan a disfrutar y bueno, correremos las mesas, nos acomodaremos y le daremos forma para que bailen y disfruten. La última, ¿plato icónico de Guila? ¿Plato referente que, digamos, es el que más salida tiene? El chivito uruguayo. A diferencia de lo que muchos creen, no es chivo. No, 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 es lomo en pan árabe, pero digamos algo diferente que sale del contexto del lomito, de la hamburguesa, de las pizzas. Ese es el plato más fuerte.